¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. ¡Bendiciones! Tenemos noticias, importantes noticias. Filtraciones, las primeras, la primera, una de las más recientes no es tan tan, de hecho no la considero, de hecho un spoiler como tal, trata sobre los dos exóticos que tendremos esta próxima temporada, al menos dos. En principio habrá más de armadura, ahora os explico los detalles como cada temporada, pero estos dos ya nos lo adelanto. Bungie, lo que Bungie nos dijo es que tendríamos un exótico solar y otro exótico cinético. Y creo ya, si no me equivoco, que Bungie nos aclaró que el exótico solar se obtendrá en la incursión, perdón, en la mazmorra. Claro que hay dudas sobre cómo se obtendrá y demás, así que vamos a hablar sobre eso, sobre qué tipo de exóticos serán y luego pasaremos a otra serie de spoilers importantes. En fin, una pequeña advertencia, ¿vale? Estamos a unos días de la nueva temporada, ha sido horrible esta última temporada en términos de las expectativas que tenemos de lo que esperar y demás. Ha sido un poco esperar a lo que viene la semana y cada semana ha sido un poco... ¡Ah! Sí. Bueno, mira, no vamos a hablar sobre esta temporada, vamos a hablar sobre el futuro. Bueno, el caso es que si quieres spoilearte o no, depende de ti. Haré otro pequeño aviso antes de pasar a los spoilers hardcore, pero hablando sobre estos exóticos. Josh Hunt, os dejaré su Twitter abajo en la descripción, aquí lo tenéis, ha compartido con nosotros lo siguiente, y es que uno de los exóticos, aparentemente el del pase de batalla, será un subfusil. El otro día os subí un vídeo haciendo las predicciones de la próxima temporada y si os fijasteis puse que iba a ser un subfusil en las predicciones, así que se podría decir que he acertado. Claro que aún queda que se confirme, pero esto se ha obtenido a través de la web de Bungie. ¿Vale? Josh Hunt suele estar súper al tanto de estas cosas, ¿vale? En la misma web de Bungie pudo encontrar SMGBG, ¿vale? El caso es que esto nos da a entender que es uno de los exóticos, el del pase de batalla, y este vendría a ser el cinético. Cinético, ¿vale? Es decir, principal, sin elemento, exótico, pase de batalla, gratis para todos, a partir del nivel 35, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. Bueno, entonces, además de esto, también compartió con nosotros el hecho de que el otro arma exótica, la de la mazmorra, va a ser un arco, un arco solar exótico. Ahora, en el Discord, ¿vale? De Destiny 2 Leaks, donde aparecen todas las filtraciones, aquí está toda la info, por cierto, lo cito, simplemente porque sepáis de dónde viene la info y demás, pero aquí ya mencionan todo lo que os voy a comentar en adelante, ¿vale? Podéis ir y checarlo por vosotros mismos. Ya sabéis que yo sé de dónde saca, siempre comparto la info con vosotros de dónde viene todo, y esta en particular viene de Liz, ¿sabéis? Os la he hablado varias veces de ella, ella siempre que filtra algo lo hace con todas las buenas intenciones posibles, ¿vale? Si no está segura de algo, pues nos lo dice por adelantar, dice puede ser, puede que no, pero esto es lo que sabemos, ¿no? Entonces, el arco exótico solar, este, viene de la mazmorra, ¿vale? Y nos dijeron en este Discord, ¿vale? Que no formará parte de una aventura. Al principio, de hecho, estaban diciendo que iba a formar parte de una aventura, según filtraciones, pero luego, de hecho, otra persona nos confirmó que, no, lo más probable es que al igual que dualidad, sea un exótico que se obtenga con suerte al completarla. Lo cual, te lo juro, está genial ese tipo de recompensas para darle rejugabilidad a cualquier tipo de actividad, pero, tía, hacen falta aventuras, y hay armas como esas en particular que necesitan una aventura, ¿sabéis? O, al menos, una forma alternativa de obtenerlas que no sea hacer 100 mazmorras. Hay gente que no tiene tiempo para eso. De cualquier modo, además de eso, nos comentaron otra serie de detalles, ¿vale? Y ahí es cuando entran los spoilers gordos, ¿vale? En cuanto a cosillas que ya nos habían adelantado, sabemos que va a tener que ver con Rasputin, con Ana Bray, con la preparación para la guerra, para Lightfall, ¿vale? También sabemos que tendrá que ver con Shibu Arath, eso nos lo dijo Bungie, ¿vale? Nos dio ahí los tises. También, y esto es más spoiler, va a morir alguien en temporada 19. Pero, no solo eso, sabemos quién puede ser. No exactamente, ¿vale? No nos quiso spoilear exactamente quién es, lo cual me parece perfecto, pero nos dio una lista de quién podría ser. Y es muy interesante. Tenemos a Ada1, Amanda Holiday, Zabala, Rasputin, y finalmente a Ana Bray. Ahora, no sé por qué la mayoría ha votado por Rasputin. Es en plan, bro, acaban de transferir a Rasputin de un engrama a un cuerpo exo. ¿Por qué verga se iba a morir él? Es en plan, God damn, ¿para eso me traes de vuelta al mundo para morir en un cuerpo exo? Es en plan, no creo que sea él. No sé por qué hay 1.390 votos y el segundo más votado es Ana Bray con 760. Personalmente, Ana Bray podría ser, pero en la lista está Ada1, Amanda Holiday, Zabala, Rasputin, y Ana Bray. Así que, personalmente, creo que Amanda Holiday estaría genial que muera. ¿Por qué? Porque no es una guardiana todavía. Es decir, que si muere, lo más seguro es que regrese con una guardiana. Y han estado como tiseando bastante eso. Es decir, la vimos batallar en temporada 14, cuando los Becks invadieron la ciudad sabiendo que puede morir en cualquier momento. En otras batallas, por ejemplo, la Guerra Roja, el mismo caso, ¿vale? Amanda ha estado mostrando ese contraste entre los guardianes y los humanos. Y, pese a ser humana, ¿sabes? Pese a no poder renacer tras morir, igual que los guardianes, pues, ha estado ahí sacando pincho. Así que, creo que han anticipado eso bastante y podría fácilmente morir para luego regresar como guardiana. Fácil, ¿vale? Y no sé por qué va a ser Ada1, Zabala, Rasputin, Ana Bray. ¿Ada1 por qué? Es en plan, vale, tienen que darle algo a su historia que no sea vender modificadores, pero ¿por qué vas a cargarte a Ada? Luego, por otra parte, Rasputin, no jodas. Luego, Ana Bray, puede para darle algo, pero, ¿sabes? Así que yo diría que Amanda Holiday y si muere, Zabala, voy a flipar. ¿Sabes? Tampoco me sorprendía, ¿por qué? Porque esta última temporada ha sido bastante horrible la moral y está muy baja, seamos claros. Me encanta el juego, pero la moral está baja. Así que, si se cargará a Zabala, la gente va a flipar. Definitivamente se va a entrar todo el mundo de ella y probablemente algunos vuelvan para vengar su muerte. Es como cuando se cargaron a Cade. Se cargaron a Cade y un montón de gente regresó al juego solo por eso. Si no, Zabala se habría hundido. Así que, ahí está eso. Pero no es todo, tío. No solo muere alguien en temporada 19, en temporada 21 muere alguien también. No sé por qué no nos han querido adelantar esto, pero sí, aparentemente en temporada 21, que es la siguiente de Lifefall, sale el Lifefall la temporada después, tres meses después, morirá alguien más. Ahí ya no nos dicen quién, pero alguien más muere ahí, así que duro. Ese quizás sí es Zabala, porque tal y como están las cosas, igual han dicho, sabes que a la mierda, vamos a matar a Zabala, se animará la cosa, así terminamos la saca con un público al menos. En fin, además de todo eso, sí, más adelante nos confirmaron eso, que el exótico se obtendrá a través de RNG en lugar de una aventura. Porque ahí es donde lo estaban discutiendo. De cualquier modo, otra serie de cosas que han resumido es que vendrán las armas de Rasputin, las armas Serafín. No es sorpresa, de hecho aquí de fondo en pantalla estáis viendo la imagen de las armas de las que estamos hablando. No están todas, tenemos aquí la ametralladora, el automático, el cañón de mano, la pistola, todas muy buenas armas, aquí nos faltaría el subfusil, el francotirador y la escopeta. Todas muy buenas armas, todas generan células de la estratega y todas deberían regresar con rasgos originales. Bungie nos dio pistas de que iban a volver, así que es de esperar. Además de eso también nos dijo que eso iba a morir alguien, iba a tener que ver con Rasputin, la preparación de la guerra, Osiris ha despertado hace poco, Shibu ahora también debería tener algo que ver, puede, puede, y esto ya no es tan seguro, puede que tenga que ver con los Vex y es en plan casi que debería, porque esa temporada 14 literal hace más de un año que no sabemos de ellos, así que debería, pero sabes, ni idea, puede que sí, puede que no. Luego, el arco exótico solar también es como que no estén del todo seguros, aunque he escuchado a mucha gente hablar de eso, así que puede, y también el subfusil exótico, que debería ser principal, puede que no sea exótico dicen, pero si lo ves, pues debería ser el de pase de batalla, y dicen que no habrá nueva armadura de sector perdido, lo que significa que no habrá nuevos exóticos de sector perdido, no están seguros de esos, pero eso no significa que no vaya a haber nuevos exóticos de armadura, sino que quizás no se obtienen en sectores perdidos, quizás hay otra forma de obtenerlos, lo cual me parecería perfecto, porque hay un montón de gente que no hace los sectores perdidos, o que no sabe que se obtienen ahí, o que no les gusta, y otras formas de obtenerlos creo que estaría genial, porque al principio estaba guay para darle algo que hacer a los sectores perdidos, pero ahora ya empieza a cansar, sobre todo si no añades nuevas destinaciones, así que dicho eso, estas son las mayores filtraciones e información que tenemos sobre la próxima temporada de cara a eso, leaks y demás, ya hice un vídeo el otro día hablando sobre lo que esperamos, incluso pasamos por el Bungo Bingo, en el que básicamente podéis a vosotros mismos sincronizar vuestra cuenta de Bungie, vuestro personaje, ni siquiera el email, solo la cuenta de Bungie, para votar lo que esperáis que ocurra la próxima temporada, hablando de actividades, exóticos, personajes, dramas, demás, así que si os interesa checar ese vídeo, pero con eso ya nos despedimos, y queda esperar a mañana a ver con qué nos sorprende, así que, mis panas, espero que os haya parecido interesante el vídeo, compartidlo con vuestros panas, suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis, buen día, mejor semana, nos vemos mañana, y tú te vas a ver otro vídeo ahora, ¿sí? ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!